En un lugar de mundo cuando la noche asusta El pupiro y la pluma se juntan Haciendo de una vida, un story, un sueño escrito Inteligentemente dirigido por aquel homensillo Con un sueño en el camino, plasman en el papel Aquel universo observado por él Escritura cuya magia lo hace levitar Con versos bien complejos que hacia el infinito van Se rompen las barreras, los esquemas de la mente Entra el demente con estilo diferente Es cuestión de corazón, no de mente Cada compás lo convierte en la bestia que soñó Algún día frente a aquel espejo Cervó su destino, sintió el dolor Así mismo estiración y los demonios Que danzaban en su habitación Se transformó, se convirtió Grabando en su piel el dolor de los niños Heridos en la guerra, maltratados por Dios Manejados por las hienas En medio de un sistema que carcome sus cabezas Por medios independientes sedientos de dinero En medio de una hoguera se funde el planeta Dios está tan lejos y no se encuentra una respuesta Sin sentimientos caen al suelo Llevándole a una derrota que lo motiva mucho más Y cuando se levanta con rudeza regresa Es la cabeza, es el sistema, es un elemento sorpresa Llevándole cuando mira aquel papel Y ha de saber que el amor jamás lo tocó Y así como en sí en las noches pudo pensar Y darse cuenta que la dolorosa soledad Algún día terminará, su mente brillará Y la luz se encontrará al final de ese camino Solo él estará Es inspiración, es el dolor El sentimiento que nació en su habitación Lágrimas de niños marcaron la canción Ahora cuando sueña viaja a otra dimensión Es inspiración, es el dolor El sentimiento que nació en su habitación Lágrimas de niños marcaron la canción Cuando coge el micro es como un dios Combinando su creación Solo viaja en este mundo Esclavo de un ritmo Aquel que le dio la vida vive como fugitivo Para no caer Es el presa del sistema El cual condena a aquella persona Que no siga sus reglas Por eso él escapó y trazó su objetivo Levantar un trono sobre cada tarima Que pise empuñando su arma Llamada hip hop Regalo de un demonio conocido como rap El que le dio la fuerza para así continuar Cuando parecía que el alma le dolía Que lo único que esperaba en una pronta salida Ya de este mundo repleto de problemas y complejos No quedaba otro remedio Pero escribió y así conoció Levitó, transformó su mundo Cuando terminó su primera creación Sí, así fue creciendo Fue pasando el tiempo conquistando su doncella Envuelta en teceda con escritos Acarició su cuerpo y sus labios entrepinta Los probó, así recorre su mente Su cosmos diferente Su alma impaciente Debes deducir a lo que entiende Esta es la vida de un ser Aquel que puedes ver Es un guerrero Más de este inmenso terreno Conocido como tierra Lucha por ti Lucha por mí Sonríe cuando ve a un niño feliz Solo pasa el tiempo Solo se relaja Solo deja que las energías Emane de su cuerpo Solo mira al cielo Y ve un mundo sufriendo Su respuesta Un silencio intenso Es inspiración Es el dolor El sentimiento que nació En su habitación Lánimas del niño Marcaron la canción Ahora cuando sueña Viaja a otra dimensión Es inspiración Es el dolor El sentimiento que nació En su habitación Lágrimas del niño Marcaron la canción Cuando cogen metros Como un dios Dominando su creación Su creación Su creación Viaja a otra dimensión Lágrimas del niño Marcaron la canción Cuando cogen metros Como un dios Dominando su creación Junto su creación Vive de gente Vente de gente Vente de gente Scribete